La moda para mí, más que una tendencia, es el estilo que vive dentro de cada persona Elegancia y sobre todo, ser uno mismo Mucha creatividad, que sean ellos mismos y no voy a permitir ningún error La importancia de la moda para mí es que está en todos lados Desde la ropa, pinturas, arte, arquitectura, la encontramos donde sea Entonces la moda es fundamental para nosotros Prepárense para ser parte de esta aventura Acuérdense, si no pueden ser mejor que su competencia, vístanse mejor que ella